Sé que he tenido buenos compromisos, pero en otros me ha faltado, tengo que reconocerlo. Entonces creo que es de volver a retomar esos partidos en los que tuve como esa buena reseña. Entonces creo que es de seguir con esa regularidad y no jugar uno bien, sino la mayoría de los partidos en los que me toqué actuar. Bueno, por ahí creo que el mismo estilo de juego que da a entender de que tenemos que buscar nuestro gol, rebuscarnos, porque sabemos que estamos solos en el frente de ataque, entonces creo que nosotros como delanteros por ahí no podemos sacar esa disculpa de que no nos llega, sino que tener como esa tranquilidad y seguir con esa demencia de buscar el gol siempre. Bueno, yo creo que siempre he dicho que en lo personal me siento capacitado para afrontar cualquier reto. Si me toca jugar contrapasto, iré muy decidido a buscar lo mío, pero con la mentalidad de ayudar al grupo. Entonces creo que si me dan la posibilidad de estar 100% y mostrar un buen fútbol para colaborarle a los compañeros y que podamos sacar los tres puntos. Sí, sabemos de que tenemos que sacar los tres puntos porque la tabla la verdad está muy apretada. Entonces el equipo que afloje se complica, entonces sabemos de que tenemos que ir a la ciudad de Paso a sacar los tres puntos porque es como los tres puntos lo que nos va a dar como la tranquilidad. Sabemos de que si hay un marcador adversario, entonces por ahí se nos complica un poco. Entonces tenemos que ganar para estar así tranquilos. Bueno, es de estar concentrados, de neutralizar sus puntos fuertes. Sabemos de que por ahí les hemos dado como esa vía cuando nosotros en la mayoría de los partidos nos hemos montado en el marcador. Entonces de estar como un poco más concentrados y cuando estemos por encima del marcador sostener ese resultado.